¡Rápido! ¡No! ¡Uh, por poquito! ¡No, chicos! ¡No, me invicto! ¡No, me galentizó! Bájatelo. ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡El Sacred Fire! Yo creo que ya ganamos, ¿eh? Vean, no pueden salir. Ni siquiera pueden ver lo que está pasando porque mi cara lo tapa. ¿Qué clase de gameplay es este? Mota enfermo de PvZ. O como he dicho, hermoso. Expanded y enchanted, que es expandido y mejorado. Que trae nuevas plantas, nuevos zombies hasta mundos. Es mejor que el otro que jugamos el remastered. Bueno, chicos, a empezar. Vean, gente, el fondo creo que es de la versión de Play 3, ¿no? No lo sé. Pero hay un cuervo. Yo nunca había visto esta versión. Y ahora veremos más. Lo que ha cambiado este mod, en teoría, es bestial. Ahí vieron nuevas plantas y nuevos zombies. ¿Vieron? 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 Acá es el TDU. Bueno, ahí los zombies los estoy tapando yo. Ya empezamos con el tutorial. Es lo mismo. No cambia nada. Devuélveme mi dinero. ¿Qué es esto? A ver, es el nivel 1, gente. No esperen cambios. Esperen un rato. Lanzaguisantes. Elegante, chicos. Hacemos rapidísimo para evitarnos relleno. Girasol. Bueno, hay efectos cambiados. Poco a poco irán cambiando más cosas, ¿ok? El primer nivel fue más de lo mismo, pero el segundo... El segundo sigue igual. No cambia nada. ¿Qué es esto? ¿Y los cambios? ¿Han visto también el talvero de la bandera? Al menos eso es diferente. Pero, ¿y los cambios? Ahora tengo la cereza. Me permitieron nuevas plantas y nuevos zombies. ¿Dónde están? ¿Los vieron? Ok, ahí están los cambios. Están entrando los cambios. Ojo, ojo, gente. ¿Qué era eso? Era un zombie con un cuerpo de hielo. ¿Lo vieron? El zombie's are coming. ¡Eh! ¡Ahí está! Gente, los cambios. Un zombie con un cubo de hielo en la cabeza. Ya ven, es nuevo. No es lo mismo. Tenían que confiar. Hoy, soporta la vida. No puede ser. Esto no es un... ¡Mátelo! Y cuando explota el cubo, congela a las plantas cercanas. Tiene efectos. No solamente es un skin. ¡Eh! A ver. Había que asegurar. Había que asegurar. Había empezado muy mal. Estamos en el nivel 3. ¿Qué esperan? Que aparezca un zombie stain. Tranquil. ¿Qué fue? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Mueran! ¡Pum! No es. Y no cambia nada todavía. Puedo hacerles clic derecho a los zombies para meterles la manteca. Gente. Misiones con Pupiseta 2. Están viniendo los cambios. Los cambios están apareciendo. Y no lo están apreciando. ¡Ojo! ¡Vean estas plantas! Reconocen esta planta, chicos. Ha vuelto. La lechuga iceberg. Y cuesta cero. Cada vez más cosas nuevas. Y también tengo una pincho hierba ahorita. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. A ver, vamos a ver. A ver si funcionará. Ya, yo congelo aquí. Y cuando los congele, le meteré la pincho hierba, ¿no? Es un combo buenísimo. ¡Pero apúrate! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Pero por qué no la puse antes? ¿Se ha enterado? Ya no importa. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¿Verdad? Hay dos cerezas que tengo acá. Nunca había visto eso. Bueno, en Pupiseta 3 creo que sí se podía hacer. ¿Por qué hay dos petas cerezas? Para más placer. ¿Verdad, gente? Tenemos en teoría la mecánica de ponerles la manteca. Si les pongo clic derecho en la cabeza. A ver. ¡Oh! ¡Estoy rotísimo! Así es fácil, entonces. ¡Easy! No se van a poder... No se van a mover nunca. Roto. Pero me quitan soles, ¿no? Me están quitando soles, creo. Sí. ¡Oh! Y no se muere. Estoy quitando soles acá también. Me quitan cinco de soles. Nah, no es nada. No es nada. ¡Bloqueo! ¡Rápido! Quédate ahí. Quédate ahí. Oh no, gente. Se puso empiladísimo el juego. ¿Cómo que no se murió? ¿Cómo que no se murió? ¡No! Oh no, gente. Se puso ahora sí. Loquísimo. Ya mueran. ¡Pum! 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 Demasiada velocidad. Demasiada velocidad. Tenemos la pala. El icono prohibido para los youtubers como yo. Estará la cabra, chicos. ¿Estará acaso boca de drago? Sería enfermísimo. Dave está raro, ¿no? Está en modo chef. Ya me dio hambre. ¡Tamare! ¡Maldito! Momento la bolera. Sí, momento la bolera. Sí, la bolera, chicos. Es igual. Entonces la pondremos con buena velocidad. ¡Ey! ¿Vieron que la bolera va más lento? ¿Cuando mato a ese tipo? ¡No, mátalo! ¿Qué le pasa? Está rotísimo. ¡Uy! ¡No! ¡Uh! ¡Por poquito! Está drogadísimo. Vean la cara de esa... De esa nuez. ¡Rápido! ¡No! ¡Uh! ¡Por poquito! ¡No, chicos! ¡No! ¡Me invicto! He perdido una apuradora. ¡La deshonra para el pobre T.D.Y.U.! Y ya tengo permanentemente la lechuga Iceberg. Lo he demostrado, gente. Bueno, por ahora seguimos sin cambios, gente. No, en verdad no. Tenemos un buen cambio ya. Luego van a haber más cambios, gente. Mucho más. Pero primero hay que ir con lo básico, ¿no? Sí. Sí. Gente, ¿qué planta de P.Z.2 quisiera que estuviera aquí? ¿Cuál es tu planta favorita de P.Z.2, ah? Pues creo que ustedes ya saben cuál es mi planta favorita. Ahí está. Es verdad, aquí está el Iceberg. Chicos, el Iceberg nunca se alejó de nosotros. Está aquí con nosotros. Lo estamos viendo. La mega quicentralladora. El girasol. Ojo, ¿y esto? ¿Qué es eso? Un lanzaguisante es que lanza caramelos. Y le hace daño lentamente a los enemigos hasta la muerte. Como que los infecta. Es de P.Z.2 héroes. Oh, chicos. Más cambios. Y cuesta 250 soles. Referencia al dios. 250 crush. Los zombies van a caer por diabetes. Claro que sí. De los creadores de muerte por gripe, llega muerte por diabetes. Exactamente. Exactamente. La diabetes es fuerte en ti. ¡Muy rápido! ¡Cálmate! A ver, diabetes. ¡Ataca! Oh. Caen dulces. Eso. Y en teoría se está muriendo poco a poco con el efecto de los caramelos. Supongo que sí, ¿no? Ahora cuesta muy caro, ¿no? ¿Será mejor tener dos lanzaguisantes en lugar de tener solamente esto? Es muy caro. Tírale más dulces. Los dulces se mueven en el suelo. ¿Pero qué es esto? ¿Así funciona la física? Cuesta demasiado. Quiero solamente plantar esas cosas, pero no puedo. Tú salta. Pa, 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 pa. ¿Mi dulce no la va a matar? ¡No! Es una basura los dulces. La diabetes no sirve con los zombies. Es que ya están muertos. Su estómago debe estar hecho pedazos ya. No, la diabetes está donde ataca. ¿Ataca el riñón? No sé, chicos. Ayúdenme. No soy ignorante. Ataca el huevo izquierdo. Oh, eso es peor, entonces. Bueno, chicos. Al final la diabetes fue más grande que los zombies. Hemos ganado. Y así el mundo 1 se termina. Ah, no falta todavía. Pensé que era el fin. No sé por qué. ¿Qué es eso? Una planta fantasma. Chile fantasma. Es el chile fantasma de Puebla Z2. Es que yo no lo conozco. Recuerden que yo jugué con las plantas normales. Nueva planta, chicos. Y la vamos a estrenar, supongo. Cuesta solamente 75. No está nada mal. Haremos el reto sin girasoles para este nivel nomás, ¿ok? Ojo, ojo al piojo. Si pierdo es su culpa. Hay un zombie nuevo también. Que lo tapa el chat. Vean el zombie que está abajo a la derecha. ¿Tiene patines? Rocket zombie. Zombie cohete. Tiene un cohete en la cabeza. ¿Cómo será eso? ¿Eso ya existía en Puebla Z2? Tampoco lo reconozco, ¿eh? Bien. Intentaremos pasar esto sin girasoles. Oh, no, gente. ¿Cómo funcionará esto? Hay que probarlo, ¿no? Vean. El aspecto es brutal. Qué guapo. Da miedito. Esto es para Halloween. Lo pondré acá. ¡Ataca! ¡Ataca! Decía que asustaba a los zombies. ¡Ey! ¡Es inútil! ¡Devuélveme los soles! Es de cerca. No me digan eso. A ver. ¡Uh! ¡Cogélate! Lo dejó sin cabeza. ¿Qué combo fue ese? Dios. No está nada mal. Vamos a rellenar de puros estos, creo. Porque el otro es muy caro. ¿Le vencerá sin ayuda? A ver, vamos a probar. Vamos. Chile fantasma. ¡Mátalo! ¡Bien! Por poquito. No está mal, ¿eh? Se mata a uno, él solito. Y cuesta 75. Está muy bien. Ahora, a lo mejor ataque en área. Ataque en área. Ese ataque a varios al mismo tiempo está realmente bien. Gente, ese zombie nuevo es más resistente que los anteriores. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no, gente! ¿Qué le pasó? Chat, hay problemas. Y más vale que tema. Vamos a poner esto. Una nuez. Ahí está el tipo del cohete. El nuevo zombie. ¡No! ¡Me ralentizó! Bájatelo. ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡El Sacred Fire! Esto es malo. ¿Puedo atravesar mis plantas? No, no, no. Menos mal con gelea. Si no hubiera matado a mí. Hubiera matado a mí. Esto fantasma. Chicos, no está un poco oscuro. Hay como que nubes, ¿no? ¡Qué buen efecto! Hoy estoy loco. Momento planta del PVZ2. Aparentemente. ¡Abajo! ¡Abajo está el del cohete! Ah, se ganó, chicos. No, esperense, esperense, esperense. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Mátenlo! ¡Dios! ¡Cómo pegan! ¡No! ¿Congelaste un zombie congelado? ¿Cómo piñas funciona eso? Más congelamiento. Al hielo. Al hielo le salen más capas de hielo. Y no se puede mover. ¿Qué pasa? Es que congelamos sus pies. No solamente la cabeza. ¿Qué es esto? Ah, es la repetidora, pero con casco. Aún más elegante. Vamos a jugar a partir de ahora con una fila de girasoles, ¿ok? O mejor con una columna de girasoles. A ver, esto aquí. Ni siquiera las dejaré salir. El chat ni podrá ver cómo mato. Está muy bueno este zombie chile porque es muy barato. Cuesta 75. ¿El zombie chile? Bueno, es una planta fantasma, perdón. El chile fantasma. El chile fantasma. El chile fantasma. Yo creo que ya ganamos, ¿eh? ¡Vean! No pueden salir. Ni siquiera pueden ver lo que está pasando porque mi cara lo tapa. ¿Qué clase de gameplay es este? ¿Qué? Me están papeando, creo. Gente, ¿les gusta cómo suena o les da miedo? ¿O les perturba? El zombie está llegando. Me excita. Eso no es el mensaje que yo esperaba. ¡Cállense! Si pongo dos, ¿se atacarán también? ¡No atacan de abajo! ¡Haz algo! ¡Haz algo, oye! ¡No, esto es malo! ¡Oh, no, chat! Los problemas están apareciendo. Ya, ahí pam. Pam, 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 pam. Ya, ya, ahí damos tiempo, ahí damos tiempo, ahí damos tiempo, ahí damos tiempo. ¡No! ¡Me mataron a otro! Y si sale de control esto, gente. No está tan fácil como yo esperaba. Y la simetría se fue, sabático. ¡Fueran! Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ok. Se puso enfermísimo al final. En el sí. El nivel final del primer mundo de este mod. Zombies nuevos, que son el cabeza de hielo. Y vieron que había un gif de una melónpulta cuando decía plan, en el título plan. Recién me fijé en eso, estaba guapísimo. Un tremendo rolón. Desde el comienzo. Recién lo noto yo. ¡No! 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 victoria aplastante chicos ese fue momento de demostración y tenemos la seta gratis típica me hubiera gustado que esto hubiera cambiado hasta aquí lo dejamos gente de youtube este mod va a tener muchas cosas guapas más plantas más zombies y está creo que hasta mundos ya lo veremos más adelante la planta fantasma suena como el jabalí del cuos bueno un blase le gustó y hasta la próxima adiós